La muerte de David Nosotros hemos aprendido a lo largo de tantos años a discernir los comentarios genuinos de las personas, ¿no? Al fin del día hay veces que te dicen, ah, sí, está bonita y qué obtuviste de ella, ¿no? Que eso es lo importante. No importa si es una película artística, de autor o es una película comercial, comedia, romana, lo importante es que lo que se pretende decir trate de llegar, ¿no? Y que se refleje, ¿no? Ya si te gusta o no te gusta, sí es muy importante, pero por lo menos está reflejado. Y eso me gusta lo que estoy escuchando contigo porque al final del día, pues, te dijo algo. Nosotros cuando nos llega a nuestras manos la película, primero fue que nuestra guionista amiga y cómplice, Carla Sierra, una escritora, alguna vez ella me asistió a producción en algunas películas. Entonces, llegó un momento que dijo, oye, ya no quiero hacer esto que quieres hacer, no, pues, quiero escribir. Jamás volvió a trabajar conmigo en producción. Entonces me dice, ah, pues, sí me puso a trabajar este mono, ¿no? Entonces llega con una idea, nos la presenta Ale y a mí y nos dice, bueno, no la picha, ¿no? Dice, esta es una psicóloga en donde con mucho humor y con mucho humor negro y con su oscuro mundo nos va a relatar lo que vive ante sus pacientes, ¿no? Dijimos, ah, súper, está increíble, pero en eso, no sé, poquito tiempo después nos llega con un guión y es lo que tuviste, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos, oye, pues, no se parece nada a lo que nos ofreciste, pero está increíble, ¿no? Entonces, a partir de ahí, porque ella nos dijo, es que la verdad es que yo no empecé a, cuando empecé a crecer los personajes, a los pacientes, básicamente, Sue fue uno de los que me gustó más. Entonces, quiero crecer la película ante esta idea. Dijimos, pues, va, ¿no? Y eso fue, y así llegó. Y así llegó Sue a nuestras vidas. ¡Qué padre! Yo sé que perdiste a alguien, pero yo perdí a un hermano y casi te pierdo a ti, güey. ¿Qué vamos a hacer con Sue? Mira, en cuanto deje de estar enojada va a llorar. Cuando sienta que está lista para decir adiós, dejará de ver esos videos. ¿Te quieres casar conmigo? Yo recuerdo que en un principio, a ver, ustedes díganme, el nombre de instrucciones para Sue y después se cambia. ¿Por qué? Pues es que ya platicando ya en este proceso que estamos ya en la, o sea, en la postproducción de la película y platicando con el distribuidor y con algunas personas nos decían, pero es que instrucciones para Sue, ¿qué? ¿Su amiga? ¿Su perro? ¿Su persona? Entonces, como que quedaba así como esta incertidumbre y digo, todos sabemos, o sea, un título te puede llamar a que compres el boleto o no. Y en este caso, pues, estuvimos debatiendo, entonces, ¿cuál sería como un nombre adecuado que te diga, como que te cuente de qué va a ir la historia sin que te diga cuál va a ser el principio, medio y final de lo que vas a ver? Entonces, después de ti nos pareció muy, pues, ahora sí con mucha lógica de tenemos a nuestra, o sea, la situación que sucede con Susana y qué va a suceder ahora sí después de ti, después de ese evento que marca a ella y a todas las personas que la rodan. A lo mejor comunica un poquito más, ¿no? Este, a lo que queremos decir, este, espero. Porque, bueno, como dice Ale, el Sue nos hacía como dudar y a todos, ¿no? Pero ya después cuando dijimos después y dijimos, bueno, pues, está bonito, es medianamente romántico, no llegando a lo meloso. Y ya cuando ves la película, bueno, pues, creo que te hace sentido todo en general, ¿no? Te llevo a la iglesia, ¿o qué? ¿En serio no había un vestido más grande que este? ¿No tenías un coche más chico que este? Claro, es mi culpa por no tener un trailer pronto vestido. ¿Cómo te fue en el oquero? ¿Ya te apretaron las orcas? No, me dijeron que no tenía orcas. Tienes que permitirte llorar lo que tengas que llorar. Cuéntenme ahora un poco esta elección del cast, porque originalmente, pues, se tenía un elenco y terminamos con otro. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo es que como producción lo resuelven? ¿Y a qué retos se enfrentaron en ese momento? Pues, mira, cuando ya tenemos prácticamente entre las últimas versiones de la película, más o menos, ya le empezamos a poner caras nosotros, ¿no? Sobre todo para que nos ayude a contar la psicología del personaje. Entonces, teníamos un cast en especial, pero como nos ha llevado como algunos años en terminar de escribir el guión y, de hecho, levantar la película, bueno, pues, nos han surgido otras ideas o han cambiado las personas físicamente o ya no son lo que estábamos esperando, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos o lo que hicimos fue escribir una psicología del personaje y hacer nuestra propuesta a nuestra directora de cast, nuestra propuesta de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, no necesariamente físicamente, sino lo que te da la persona, ¿no? Entonces, como la directora de casting nos conoce súper bien y ya tenemos varias películas con ella, entonces, y al leer el guión, bueno, pues, empezó a hacer sus propuestas. Sí, consiguió, por ejemplo, a los actores que nos gustaban, más aparte, ella hizo su propuesta, ¿no? Entonces, nos presentó el plan A, B, C y algunos D. Entonces, ahí hicimos un mix, ¿no? Empezamos a escoger del A, del B, del C, del D, para terminar de hacer nuestro cast principal, ¿no? Ya al tenerlo, bueno, pues, este, fuimos como ajustando, ¿no? Elementitos en el proyecto como para que nosotros nos sintiéramos cómodos con lo que estábamos diciendo. Porque, en realidad, eso fue lo que nos gustó, ¿no? Porque cuando nos propusieron a, por ejemplo, a Paulina Dávila, pues, nosotros realmente nos la conocíamos muy bien. Entonces, nos dice, mira, vela aquí, aquí, aquí. Cuando la vimos, dijimos, este es un camaleón, nos encanta, ¿no? Dijimos, es su, ¿no? Porque tenía ese power, ¿no? De entrada, su personalidad tiene un power específico y eso nos ayuda. Entonces, no te imaginas una persona como ella, triste. Y cuando la veíamos triste, decías, puta, ¿no? O sea, la quiero abrazar. Veíamos a... Y llora bien bonito. Ay, llora muy lindo. Claro, alguna de las secuencias que en la película, de las escenas que tienen que llorar. Y yo, es que llora bien bonito. Es que es eso, ¿no? Que tiene... Entonces, al escoger nosotros la escena en específico donde queremos... Es la escena clave donde queremos que tal cual actor haga lo que creemos, ¿no? Lo que el director tomó decisión que es lo que quiero ver de este personaje y de esta actriz. Bueno, pues la verdad es que cuando lo vimos fue así, nos... No lo dudamos ni un solo segundo. De hecho, nosotros, este... Cuando nos dijo ella que... Bueno, su representante nos dijo que estaba ella un poquito ocupada y terminaba en tal fecha. Dijimos, esperemosla. Porque realmente sí creemos que era nuestro personaje. Lo mismo nos pasó con los demás personajes. Queremos invitar a toda la gente que es sin Spoilers México para que nos acompañen a ver la película después de ti y que tengan un rato muy agradable. Se van... Toda la gente. Se van a divertir. ¡Que vivan las novias! Es real, piensan que somos... Sin Spoilers México Lo mejor, nosotros te lo contamos.